¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Más de mil personas del crucero Insignia que atracó este jueves en el puerto de Acajutla serán sometidas a chequeos médicos como parte del protocolo sanitario establecido por el brote de coronavirus en China. El buque llegó procedente de Guatemala. Insignia inició su viaje en California, Estados Unidos, donde hay al menos seis casos confirmados de coronavirus. El virus ha infectado a más de 28 mil personas en 28 países y ha matado a 564 personas en China y una en Filipinas. Autoridades del gobierno anunciaron el inicio de la campaña Reto Recicla, con la cual prevén recolectar cerca de tres millones de botellas plásticas como parte del Plan Nacional de Agua. La actividad arrancará el viernes 7 de febrero y finalizará el domingo 9. Cada botella será pagada a cinco centavos, por lo que el gobierno destinará cerca de 150 mil dólares. Con esta actividad, el gobierno busca recuperar y reciclar el doble de las botellas que se distribuyeron durante la emergencia generada por la proliferación de algas en la planta potabilizadora de agua Las Pavas durante enero pasado. El ex ministro de Gobernación, Arístides Valencia, se presentó al juzgado donde se le acusa por fraude electoral y agrupaciones ilícitas por supuestas negociaciones con pandillas en las elecciones presidenciales de 2014. Valencia llegó a El Salvador el miércoles 5 tras haber salido desde el 27 de enero rumbo a Guatemala. Antes de su llegada, se presumía que había huido del país después de que la acusación de parte de la Fiscalía de El Salvador se hiciera pública. A su vez, el ex ministro se declaró inocente de los cargos. Los siete acusados se enfrentarán a la audiencia inicial este viernes 7 de febrero a las 9 de la mañana. Yana Cristi, Argumedo Campos, esposa del magistrado Jaime Escalante, se mantendrá en libertad mientras es investigada por el delito de falsedad documental agravada. Argumedo Campos es acusada de ser notaria en entrega de un testamento falso. Campos es esposa del magistrado Escalante, quien en 2019 fue acusado de agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años. Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal determinó que no cometió ninguna agresión sexual, sino que una falta conocida como actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG